¿Qué es el proyecto de decreto? Bueno, el jueves presentamos un proyecto de decreto que se basa en la exoneración de diferentes tributos departamentales a aquellas empresas que contraten nuevos empleados a partir de mayo del 2021, o sea, es un proyecto retroactivo hasta mayo del 2022. Es un beneficio fiscal de aproximadamente 4% de los nuevos sueldos creados para aplicar en contribución inmobiliaria urbana, contribución inmobiliaria rural, tasa aromatológica y tasa de comercio. Creemos que es urgente tratar de fomentar el tema del trabajo en nuestro departamento, no solamente por la situación de pandemia, sino por la situación estructural que tenemos, que fue agravada claramente por la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo. ¿Qué clase de empresas pueden participar? Bueno, las empresas de comercio, todas las empresas de comercio, todas las empresas de industria, las empresas rurales también. Nosotros facultamos a la Intendencia de Salto en el decreto a generar topes o algún cierto de exigencias a las empresas, porque consideramos dos cosas. En primer lugar, que las empresas rurales muchas veces se ven afectadas por el trabajo zafral. Y decir que hay nuevos empleados cuando son nuevos empleados por la zafra no es real, no son nuevos empleados en términos del mercado laboral. Y en segundo lugar, porque tampoco queremos que sea un peso financiero para la Intendencia, queremos que sea más un beneficio para las empresas que un peso a la estructura financiera de la Intendencia, que ya está muy degradada en el último tiempo. A priori y en general, todas las empresas se podrían amparar, pero facultamos a la Intendencia que en la reglamentación del decreto pueda ser excepción. ¿Esto lo va a hablar con autoridades a nivel de gobierno, actuales, departamentales? ¿Cómo se puede instrumentar eso? No hemos charlado con gente del gobierno departamental, pero sí es un proyecto que en Montevideo está funcionando actualmente. Eso significa que el mecanismo está aceitado en la capital. Es un proyecto que la Intendenta Carolina Cosa envió a la Junta Departamental de Montevideo. Los heridos del Partido Nacional le hicieron mejoras, lo trabajaron, lo tomaron muy en serio y lo devolvieron a la Intendenta, quien lo aprobó sin ningún tipo de problema y, es más, hasta felicitó a los ediles por el trabajo realizado. Por eso creemos que no va a haber mayores complicaciones en la aplicación. Simplemente establecer una oficina donde las empresas tengan que ir a acreditar la contratación de nuevos empleados con los documentos que el decreto dice, que son la planilla de trabajo unificada, los recibos de sueldo, etc. Y bueno, simplemente es la voluntad ahora de la Intendencia, ya que es una potestad del Intendente aceptar esto, más allá de que la Junta lo pueda aprobar o no, la voluntad de la Intendencia de llevarlo adelante. ¿Qué característica tiene el trabajo? ¿Es más especializado o no? No, el trabajo sí, obviamente, de razones legales, tiene que ser estrechamente vinculado con el derecho laboral, o sea, totalmente legal y cumpliendo los laudos establecidos. Pero luego no hay especificaciones sobre qué tipo de trabajo. Creemos que en esta situación, luego sí podemos empezar a pensar a futuro otro tipo de medidas mucho más profundas para fomentar el trabajo. Pero creo que en esta medida de urgencia todo trabajo es bienvenido, las personas necesitan trabajar. A la muestra está que se inscribieron más de 200.000 personas para 15.000 cupos laborales en los Jornales Solidarios.